Soy pobre, no tengo dinero Y apenas me da para ahorrar Me valgo de un amor sincero Tú dime si quieres probar No tengo un coche para montarte, no De un iPhone nuevo pa' regalártelo Y sé que con mi amor no irás al supermercado Pero prometo voy a tratarte, amor Como nunca nadie te ha tratado Y haré hasta lo imposible por tenerte a mi lado No tengo el celular más caro Pero el que tengo no es tan malo Puedo tomarte fotos y hacerlas mirar La herencia de mi abuelo es algo Ya tiene ochenta y tantos años Pero con tantos nietos no sé si va a dar Yo no tengo mucho pero lo doy todo Presta atención mamita te lo imploro Ahora no puedo darte flores No te traigo bombones Pero puedo cuidarte más Te invitaba a ir de una bachatica de Romeo Hay un colmado allá en la esquina que se pone bueno Sé que no estás acostumbrada de tu sitio Pero yo te voy a proteger Y te voy a llevar pa'l barrio a que conozca a toda mi gente Di que sí y abre el corazón Que te voy a llevar pa'l barrio a que conozca a toda mi gente Di que sí y abre el corazón No tengo el celular más caro Pero el que tengo no es tan malo Puedo tomarte fotos y hacerlas mirar La herencia de mi abuelo es algo Ya tiene ochenta y tantos años Pero con tantos nietos no sé si va a dar Yo, love, profeta J produce Little bits on the beat, baby Ese pez es tuyo Mami, tú sabes que soy pobre pero Soy pobre, no tengo dinero Y apenas me da para ahorrar Me valgo de un amor sincero Tú dime si quieres probar